Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo diferente y es que voy a crear Sims, lo cual no suele ser lo que más me gusta hacer a mí, pero he decidido darle una oportunidad a esta parte de los Sims, ya que no la suelo utilizar, pidiéndoos por TikTok y YouTube que me dejéis en los comentarios de ese vídeo concretamente características o descripciones de Sims para que los intente recrear. Yo no sé si me va a dar tiempo de hacer solo uno, dos, me pongo aquí a grabar como los hago y vosotros pues de paso también podéis ver todo el proceso porque los TikToks y los Reels y los Shorts luego hay mucho menos contenido del que realmente se graba. Así que vamos a ver todo el proceso, editado por supuesto, de como creo a estos Sims. Y bueno, vamos con la primera Sim que es una chica emo a la vieja escuela, tímida, pelo negro, gafas, tatus, friki. Ok, vamos a ver quién sale de aquí. De los rasgos no nos pone mucho, así que yo como siempre me voy a ir a los detalles de piel. Oye, me he puesto cinco columnas y se sale, se sale de la pantalla cinco columnas, socorro. Para la piel primero, como no nos ha puesto nada concreto, yo voy a utilizar esta skin que me gusta mucho y le voy a dar un poco de forma a los ojos, a las cejas, no sé. Voy a hacer, me imagino una chica con una nariz muy redondita. Espérate, vamos a buscar una nariz prediseñada que nos ayude un poquito a la forma que tengo en la cabeza, que es como esta. Vale, más o menos. Le hago esto chiquitito. Y la boca, la verdad es que la tiene muy bonita. No voy a tocar nada de ahí. Ahora, la piel, se la voy a hacer un poquito más clara. Así, no, así, quizá. Me imagino una chica emo con negro, pelo negro. Pelo negro, sí. Vale, y gafas. A ver si tenemos otras cejas. Voy a ponerle unas cejas más así. ¡Que no las veo! Se salen de la pantalla, socorro. Vale, ahí. Y otra cosa que nos puede ayudar mucho para visualizar un poco mejor a esta chica son las pestañas. ¡Eh! Estas no. Son las pestañas. ¡Ah! ¡Claro! Ahora las pestañas no van bien. Es que para que veáis lo poco que creo Sims, ¿eh? Lo poco que creo que no me había dado cuenta aún de lo de las pestañas. Pero no pasa nada. Oye, ¿dónde están las pestañas ahora? Yo le voy a dejar estas que le había puesto ya a la chica. Y vamos con el pelo. Ok, no sé las gafas. A lo mejor las gafas no pueden ir con estas. Sí, vale, sí pueden ir con estas pestañas. Buscando gafas. No sé, yo creo que... Tienen que ser negras. Quizá como esto. Si tuviesen algún lila, también serviría. Si no, le meto estas. Ahora vamos con el pelo. Vamos a buscar peinados que sean... No sé, negro... Mmm... Tatus. Le voy a dejar este por ahora. Porque, ¿sabéis qué? Antes de ponerle las gafas, le voy a hacer el maquillaje. Es súper importante. Para el pintalabios, que es también muy importante, vamos a utilizar algún lila. Pero no sé cuál... Este... Quizá este está bien. Vale. Es que el eyeliner no se le ve. Y pintura facial. No tendremos pecas. Espérate, que a lo mejor unas pecas le dan como un poco de timidez. ¿Por qué? No lo sé. Yo me lo invento. Porque bueno... Mira, aquí hay pecas. Espérate, estas que son súper bonitas. Yo voy a poner estas. A ver. Pasamos a los tatuajes. Y... Por aquí yo tengo algunos que son de estudios Ghibli. Creo que este es el que tiene todos. No sé si serán suficientes. Le pongo más. Tenemos también por la pierna este, de la planta vaca. Por la espalda le puedo poner... Uno así. Bueno, tatuajes tiene un chorro. Ahora mismo. Tiene bastantes. La rosa. Súper emo la rosa, ¿eh? Bueno. No sé si dejarle este peinado. Uno más largo. ¿Y esto? ¡Oh! Lo tenemos. Lo tenemos. Este peinado sí. Yo creo. Vale, un momento. Accesorios. Collares. Tiene que haber uno. Rollo esto. No hay cinta. Esta cinta. No sé. Esta. Esta. Guay. La ropa. Vale, lo tengo. Ahora le añadimos esta camiseta. Ojo. Esto va tomando forma. Y ahora necesitamos una falda. Que no sea ceñida. Sino que sea soltecita. En negro, lógicamente. ¿Esto qué es? No, esto no. Esto no. Mira cómo está. ¿Vale? Vamos ahora a accesorios. Y le vamos a poner unas medias que no lleguen hasta arriba. Espérate, espérate. Esto no, ¿eh? ¡Me puedo poner estas rotas! Y en los rasgos me han dicho que es tímida. No tenía pensado poner rasgos. Pero oye, si me han dicho esto, yo lo hago. Le voy a poner melancólica. Tímida no lo encuentro. O sea, os lo juro. Socialmente torpe. Y vamos a imaginar que es tímida. Porque es que de verdad que no encuentro nada que tenga que ver con eso. Así que le voy a añadir friki. Y ya, si le ponemos este fondo de cas, yo creo que a la chica encaja perfectamente. No sé vosotros qué opinaréis. Pero para mí, lo hemos conseguido. En este caso tenemos a un sillo asiático con labios algo pomposos, ojos bastante rasgados, pelo lacio algo largo pero corto, musculoso y nariz pequeñita. Además de vestimiento elegante como una camisa linda azul o algo así. Bueno, vamos a arreglarle la cara a este señor. Lo primero, las cejas. Algo así. Estos ojos tienen que ser muy rasgados. Más rasgados no pueden estar ya, ¿no? Esto yo no sé nunca cómo meterlo para adentro. Esta parte de la nariz es que no me hace caso. Ay, lo vamos teniendo incluso más... Vamos a ensancharle un poquito esto. Oye, de verdad. Hay una nariz que sea realmente pequeña. La biotes. Vamos a hacerlo más... La piel más clara. A ver, ahora... Yo sigo con la nariz. Que no me convence. Mira, a ver si con esta podemos... Es que, ¿por qué? ¡Ahora! Tiene un efecto raro pero esta es más pequeña. Vamos con el pelo. Primero, esto lo voy a hacer negro. El pelo yo creo que tengo unos que le van a ir geniales. Es como estos de aquí. Algo así. O así. No sé cuál. Creo que a este le queda guay. Aunque le tape los ojos, este me mola. Y luego dice... Camisa linda. Azul o algo así. Tengo una camisa que creo que le va a ir perfecta. A menos que la haya borrado. Y es esta de aquí. En azul. Y ahora los pantalones es más complicado. Porque le hace una cintura rarita. Pero... Vamos a intentar ponerle... No sé. Quizá estos. Vale. Tenemos estos con unos zapatos. Que no sé... Sí. Quizá unas deportivas para quitarle un poco de formalidad. Unas botas. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos o no lo tenemos. No sé si los labios pomposos serían más pomposos aún. No sé, no sé. Voy a quitarle las pulseras estas. ¿Qué decís? ¿Lo habré logrado o no lo habré logrado? Miedo me da. Es el turno de una cintura femenina. Con labios pequeños. Nariz fea. Ojos marrones y grandes. Cabello rubio. Y con orejas grandes. Vale. Vamos allá. Vamos con la cara. Y lo primero. La skin. Ya sabéis. Aquí como funcionamos. Le pondré... Esta skin, me parece. Tiene que ser labios pequeños. Así que... De esto nada. Los labios tienen que ser más chiquititos. A lo mejor con una forma así. Pueden ser chiquititos, pero tener una forma bonita, lógicamente. Me estoy pelando con la nariz. ¿Vale? Porque tiene que ser una nariz fea. Subjetivamente, no hay narices feas ni bonitas cada uno. Tiene sus gustos. Yo voy a intentar hacer una nariz con una forma muy, 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 muy pronunciada. No me dejas tirar. Vale. Tenemos una forma muy pronunciada de nariz. Ahora, los ojos tienen que ser... Ah, y orejas. Orejas también. Hacia afuera, ¿no? Las imaginaba yo, grandecitas. No me deja. Déjame mover las orejas. Vale. Orejas grandes y... Ojos. Marrones y grandes. Espérate. Porque creo que tenemos unos ojos predeterminados bastante grandes. Voy a ponerle ahora... Pestañas. Que creo que ni... Ah, estas pestañas se le van bien. Bueno, queda raro. Entonces, me voy. Aquí le voy a poner el tono rubio a las cejas. Que van a ir a conjunto con el cabello. A ver, el cabello tiene que ser rubio. ¿Cómo te lo explico? ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué adorable, tío! Mirad. ¡Qué bonita! A ver. Tenemos este cabello. Esta tequieta, ¿eh? Esta tequieta. Ay, me ha gustado mucho este. Cabello rubio con orejas grandes. Por ahí se le ve la orejita. Y sin femenina. Vamos con el cuerpo. Voy a ensancharle un poquito el cuerpo también. Las tetorris por aquí. Y ahora, un outfit femenino sencillo. Oye, está preciosa. Sinceramente, me parece muy mona. ¡Ay! Me ha desaparecido. Pantalones marroncitos. Y unos zapatos muy femeninos. Es que eso, todo es subjetivo, gente, ¿vale? Yo interpreto. Interpreto de lo que me decís. Hago una interpretación a mi bola. Quizá unas botitas. Así. Oye, así no está nada mal. Ahora me vengo a su carita. Y le vamos a hacer un lápiz de ojos. Le queda mejor sin nada, ¿eh? Me gusta más sin. ¡Ya la tenemos! Habremos cumplido los requisitos. Sin femenina. Con labios pequeños. Nariz fea, entre comillas. Porque, bueno, ya sabemos cómo funciona la subjetividad. Ojos marrones y grandes. Cabello rubio. Con orejas grandes. Y ya, pues el estilo femenino que le he puesto yo, el que me ha apetecido. Por ahora, estos son los themes que hemos hecho. No sé qué opinaréis. ¿Habré cumplido los requisitos? ¿No los habré cumplido? ¿Os ha gustado este estilo de vídeo? ¿No os ha gustado? ¡Ay, no lo sé! ¡No lo sé, señores! Vuestros decídmelo en los comentarios. Y, por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!